La salida de Ramírez, el control... ¡Ah, qué linda sutileza nos regaló Loli Piñeiro! Y a correr a toda velocidad y la marca de Rivera y sigue Piñeiro. ¡Chaber Tomás termina la unión! Ahí está el lujito de Piñeiro con Campuzano que lo persiguió. Metió el cuchillo y lo persiguió hasta que la recuperó.